Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Laifache del canal menos visitado Off the Planet Como vosotros ya sabréis y bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura Esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de Españistán e Internacional Hoy es día 8 de enero de 2018 Y vamos a ver que traen las portadas en el día de hoy después del varapalo una vez más En el partido del Real Madrid ayer en Balaidos Primero de todo vamos a ver los resultados de la Liga Santander Jornada número 18 Aquí tenemos los resultados señoras y señores Atlético de Madrid 2, Getafe 0, Valencia 2, Girona 1, Las Palmas 1 e Ibar 2 Sevilla 3, Betis 5 Ayer se jugaron Leganés 1, Real Sociedad 0 Barcelona 3, Levante 0 Atleti de Bilbao 2, Alaves 0 Villarreal 1, Deportivo de la Coruña 1 Y Celta de Vigo 2, Real Madrid 2 Y hoy los apestados del señor Tebas Málaga Español a las 9 de la noche que jugarán Vamos a ver la clasificación No apta para gente con el corazón blandito ¿No? Blandito y la verdad que esté a punto de fallecer Porque esta es la realidad señores Me voy a apartar aquí No apto para cardíacos señores Barcelona 48 puntos Atlético de Madrid 39 A 9 de diferencia El Valencia va tercero con 37 Está a 11 del Barça Y cuarto el Real Madrid con 32 Que está a 16 puntos del FC Barcelona Pero no solo eso Sino que está a 7 del Atlético Y a 5 del Valencia Señoras y señores Esa es la realidad Estamos hablando de que El Real Madrid tiene 32 puntos El colista tiene 11 Lo cual son 21 de ventaja Mentira Lo que me dijeron ayer es que estaba igual de diferencia Entre el descenso Y el líder O sea el líder nos saca 16 Y el descenso que está en 15 puntos 15 Restado con 32 es Pues ahí está el dato 17 puntos ¿No? Más o menos la misma diferencia 17 y 16 O sea así es la realidad señores Estamos a la misma diferencia del descenso Que del líder Se dice pronto Pero así de doloroso es ¿No? El Sevilla tiene 29 puntos Tenemos la fortuna De que ha fichado a Montella Como un entrenador Y eso pues Es un favor al Real Madrid La verdad Es un favor Porque en condiciones normales Ya estaría empatado a puntos con el Madrid El sexto clasificado Es el Villarreal Con 28 Séptimo Eibar 27 Vaya subidona Pegado al Eibar En unas semanas Atleti Club de Bilbao 24 puntos Le gané 24 Por la parte baja Señoras y señores Sufriendo por no caer al pozo Levante 18 Deportivo de la Coruña 16 puntos Y ya en descenso Tenemos al Alavés con 15 Al Málaga con 11 Que tiene un partido menos Y el Las Palmas Tiene 11 también Pero tiene dos partidos jugados ¿No? Esa es la realidad En fin Vamos allá por las portadas Ya después del lío este Que me he pegado Con el tema de la clasificación Y vamos a empezar Por el diario Sport Aquí lo tenemos Y sale la portada dividida En dos trozos ¿No? Arriba y abajo Sin más Arriba dice Cule Coutinho Es un sueño Hecho realidad Vizcal Barça Dice El crack brasileño Visitó ayer El Camp Nou Hoy le presentan Abajo Dice Adiós Madrid Adiós Con su cómoda victoria Contra el Levante El Barça Deja a los blancos A 16 puntos Que barbaridad El equipo de Zidane Sin alma Embalaidos 2 a 2 En fin Esto de la ventaja Que nos están sacando Ya lo avancé yo En exclusiva Hace un mes y medio O dos meses Que dije Que al clásico Llegaríamos Con una desventaja De 13-14 puntos Tranquilamente Y bueno Pues así fue Así fue Señoras y señores Vamos a ver el mundo deportivo El más mentiroso De todos Los que hay ahora mismo Con diferencia Por cierto Ayer colgué una imagen Que habían puesto Noticia Mundo Deportivo Que Coutinho Según el mundo deportivo Pues había recibido Una oferta del Real Madrid De 200 millones El Madrid había ofertado 200 millones por Coutinho Y evidentemente Pues no Coutinho Ya sabéis que Incluso da dinero De su bolsillo Para fichar por el Barça Como va a aceptar Un ofertón del Real Madrid ¿Dónde va a parar? Siempre el mismo discurso Primero Da de su dinero Para fichar por el Barça Que gran amor Le tiene por el Barça Que hasta paga De su bolsillo Los cojones Y luego Que por supuesto Ha recibido una oferta Mayor del Real Madrid Que ha rechazado Porque claro Siempre prefieren al Barça Da igual que de pequeño Con 15 años Hiciera una entrevista Y dijera que su sueño Era fecha por el Madrid No, eso no Siempre ha sido cule La otra vez fue Palabras manipuladas ¿No? Bueno, como vemos El mundo deportivo Pues es igual la portada La verdad O sea Espor y mundo deportivo Lo mismo ¿No? Portada dividida en dos trozos Arriba Coutinho Que dice Se viste de blaugrana De azulgrana Perdón Es un sueño Dice aquí el titular Es increíble saber Que voy a convivir Con ídolos como Messi Luis Suárez Piqué Iniesta O Busquets Espero poder ganar Muchos títulos Junto a ellos Dice Arriba Más arriba pone Cuidado Hoy presentación A las 12 y media Firma Y foto Con el presidente Bartomeu A las 3 A la 1 y 45 Mejor dicho En el césped del Canou Y a las 2 y 10 Me parece Rueda de prensa Si no me equivoco Porque veo los numeritos Fatal Abajo pone el Madrid A 16 del Barça Barça 3 Levante 0 Y Celta 2 Real Madrid 2 El Real no pasa Del empate en Vigo Ante un excelente Celta Que hasta falla Un penalti El Barça Supera con solvencia Al Levante Con goles De Messi Luis Suárez Y Paulinho Y abajo de todo Dice ganar a domicilio Por primera vez El objetivo más importante Del español Imagino ¿no? Que juega hoy Contra el Málaga Vamos a ver Las portadas madrileñas Y aquí vemos La portada de las Que dice Con Bale No basta Derroche de juego Y afouteza No sé qué significa Eso de afouteza Del Celta Que dio un tiro al palo Y falló un penalti Unzue dice Merecimos más En la segunda parte Y Zidane dijo Estamos enfadados Con el resultado Pero es lo que hay Ya es que ya Es lo que hay Es lo que hay Ya lo da Por muerto La situación Arriba dice Baño y masaje Para el Barça Messi marcó La diferencia Y un gol Y Luis Suárez Y Paulinho Remataran una victoria fácil Arriba El Atlético Gana 94,4% De los partidos Y marca Costa Lo cual es un porcentaje brutal La prensa internacional Destaca su gran regreso Y su mal carácter Bueno Lo echaron el otro día Por el tema este De celebrar con la grada ¿No? Abajo dice Cuellar y Gabriel Acercan a Leganes A Europa El Atleti Se lleva el derbi Y tumba el efecto Abelardo Andone Rescata un punto Ante un Gris Villarreal Y Mitchell Afronta otra Situación límite En la Rosaleda Sobre el Dakar 2018 Joan Barreda Gana la segunda etapa Y se pone líder En motos Vamos a ver el marca Que yo creo que han elegido Una foto bastante similar ¿No? Yo creo que la foto Es prácticamente Posterior a la O anterior ¿No? A la que hemos visto en el A O sea Es la misma postura Pero Uno tiene mirada enfrente Y otra abajo ¿No? El marca dice A 16 del Barça Están haciendo sangre A más no poder Y aún no ha acabado La primera vuelta Cuidado Cuidado Que esto puede acabar En histórico El Madrid se descuelga E incluso En peligro Los puestos de Champions El doblete de Bale Y el penalti parado Por Keylor Lo único positivo Aspas El mejor Dice aquí Y bueno Pues vemos a Bale ahí Con una cara Que de verdad El tío fue El único que cumplió El único que cumplió Junto a Keylor Navas Los demás Mierda pura ¿No? Para variar Luego pone abajo Nacho Novo El ex delantero Sufre un ataque al corazón Jugando con las leyendas Del Rangers Joder Que mal rollo De verdad Que mal rollo Por favor Encima Un partido De custellada ¿No? Como quien dice A la derecha Pone Coutinho El Barcelona Presenta su nueva estrella Ayer se hizo Su primera foto Como Blaugrana Y Jerry Mina Aterriza mañana O sea que el Barça Sigue reforzándose Mientras tanto El que está a 16 Pues bueno Ahí está ¿No? Ahí está Luis Suárez sigue en racha Cinco jornadas Marcando Me acuerdo A principio de temporada Cuando Luis Suárez No metía un gol Ni al Alcoiris La gente Excusaba el rendimiento De Benzema Diciendo Mira es que Luis Suárez Tampoco mete un gol Al Alcoiris Por favor O sea sabemos Lo que es Luis Suárez Y lo que es Benzema Sabemos que Luis Suárez Tarde o pronto Iba a enchufar Goles por doquier Y no ha tardado nada En empezar goles Empezar a enchufar goles Por doquier Cuando ha marcado Benzema Goles en cinco jornadas consecutivas Si alguien tiene el dato Por favor Que alguien se acuerde Si es que ha sucedido Alguna vez en la vida Que lo publique En los comentarios Gracias Cuellar y Gabriel Acercan al Lega A la zona noble A Duriz A la altura de Messi Y Raúl 35 goles A equipos distintos Lo de Duriz Es impresionante Hay que decirlo Villarreal 1 Deportivo 1 El empate Saca al Deport De los puestos de descenso Y ambiente de crispación En la Rosaleda Ensayo positivo Para Alonso En el 24 horas De Daytona Fernando El mejor de su equipo Tras los tres días De test No sé cuándo En la carrera Pero me interesa saberlo Vamos a ver El superdeporte De Valencia Pone goles Goles Marcelino Reclama portería A cero Y encaja Abieto Con Zaza Esta es la valoración De los lectores Y aficionados En la encuesta De super Guedes Un 8 con 7 Marcelino 8 con 6 Condovia 8 con 3 Zaza 8 con 3 Alemán 7 con 8 Peterlin 5 con 7 Y Anil Murthy 4 con 8 Que no sé quién es el Anil Murthy Este En fin Murillo pone el objetivo Volver el día 4 de febrero Ante el Atlético Y Rafa Mir Así se la jugó El Valencia Al Real Madrid Cuidado Se supone que estaba todo hecho con el Castilla Y de repente No sé qué pasó Que se fue a Inglaterra Pues aquí lo explican Pero yo el diario no lo tengo en mano Así que no sé si lo pondrá en la web Tendré que echarle un vistazo Vamos a ver el estadio deportivo de Sevilla Ojo que se me está yendo el color De verdad lo del sol esto Necesito aquí unos focos de profesional Porque esto de depender del sol aquí Para que la luz vaya bien o mal Es una mierda Pinchan un palo Lo malo es que mi habitación está Terriblemente iluminada O sea fatal No hay iluminación de puta pena Pero bueno Así está montado el chiringuito Estadio deportivo Señores Una fiesta con premio Los jugadores béticos recibieron una prima de 10.000 euros Tras ganar el derbi Aro, Serra y Setién Sacan pecho Calero dio la arenga en su último partido En su último año mejor dicho La verdad yo esto de la prima por ganar al Betis No lo entiendo O sea parece como si hubieras completado ya La misión en liga Ganarle al Betis y con eso ya eres feliz La misión del Betis es Ir a Europa League por lo menos Luchar por puestos europeos No te puedes conformar Con ganarle a Sevilla Y luego que a lo mejor te hundas en la más grande de las miserias Pienso yo Pero bueno El Betis sabrá con qué se conforma En fin Que digan los aficionados del Betis Si hay alguno del Betis Y está contento solamente con ganar al Sevilla Y luego hundirse en la más grande de las miserias Pregunto Pregunto Vamos a ver la prensa internacional Diario El Equip Aquí tenemos en portada Dutroval de Prost Y sale en portada Pues el equipo Granville Que ganó 2-1 En la prórroga al Girondens de Burdeos En los 32avos de final de la Copa de Francia Esa copa maravillosa Donde juegan equipos incluso de regional Que solo es a un partido En cada eliminatoria Y pues este equipo es de La cuarta división Pone aquí O sea que Imagínate el Percal ¿No? Un cuarta división eliminando a un primera O sea una brutalidad Estoy a punto de estornudar ¿Eh señores? ¡Ey! Coño Si no estornudo En un vídeo de presa basura No queda igual Arriba dice Rennes 1 Paris Saint Germain 6 Paris Samuse No sé cómo se lee esto Pero bueno Y bueno pues otra exhibición De los de arriba ¿No? Es espectacular Mbappé ¿No? Espectacular Mbappé No hace falta decir nada más ¿No? Vamos a ver el corriere de los Ports de Italia Que pone Juve Che Ozil La 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 Il tedesco ne la lista Di alegri Lo United Avanti Manse Non Quiude Ibianconeri Sono Gia Pronti Cuidado Ozil Que sigue sonando Para cambiar de club Ya sabéis que va a terminar Contrato con el Arsenal Y lo quiere United Lo quiere la Juve Incluso sonó para el Barça Que yo creo que ya Deja de sonar Porque ha fichado Coutinho Arriba pone Napoli Misiones Suárez Cuidado eh Suárez Denis Suárez Pone Non solo Verdi De Laurentiis Vole prendere Anke Denis Ormai Inrota Con el Barça Yo no creo que se vaya Suárez del Barça A pesar de que ahora Pues tiene más competencia Lo tiene más complicado En el Barça ¿No? Hay unos cuantos jugadores En el Barça Que ahora lo tienen crudísimo Crudísimo A la derecha pone El Europa Si prepare A Stondare Y 5 miliardi Dispesa Y vemos aquí A Coutinho En la foto No sé que significa Una cosa con la otra Pero bueno Abajo pone Figuraccia Real va A menos 16 Del Barça Solo 2 a 2 A Biggo Dopio Bale Non basta E Messi Vince 3-0 Directamente ya no dicen El Barça gane 3-0 Sino que Messi Gana 3-0 Que podría ser La verdad Un símil En fin Y vemos aquí A Immobile Con su novia Espectacular ella En fin Vamos a pasar A la gacheta De los por No nos confundamos De tema Aquí la tenemos Cuidado O la VAR O la SPACA Cuidado Pone Dopo Les polémiques De la última Jornata Finora La tecnología A evitato 52 errores Instrucciones Per lutilizzo Dei monitor Sin que proposte Per cambiare Il protocolo Osea que dice Que el Bar Ha evitado 52 errores Que la verdad Está de puta madre Pero proponen ellos Unas propuestas Para cambiar La manera De llevar el bar Que imagino Que tendrá algo Que ver Con lo que digo yo Desde hace tiempo Luego me lo miraré A ver Que es lo que proponen Porque la verdad Está interesante Saberlo En fin A la izquierda Pone la Juve Al Liverpool Tratiamo Enrechan Dybala Stop Un mese Napoli Rebus Verdi También pone Ludinese Su Gómez Scata Y Piano Milán Per Avere Llanto Y Ramírez De la China Quiama Al Inter Ora Pala Asunin En fin Señoras y señores También vemos la misma foto De Inmobile Con su Con su Novia En fin Vamos a ver el diario Portugués Diario Récord Señoras y señores Lo tenemos aquí a manita Poderosos Dice el titular Tres grandes Now Seden Numa Luta Hombro A hombro Moreirense 0 Benfica 2 Sporting 5 Marítimo 0 Y Fútbol Club Porto 4 Victoria De Guimaraes 2 Ahí está Pizzi Marcó O primero E Jonas Fechó Os contas Hatred De Bas 2 Nestrella De Brian Ruiz Y Brahim Viró Resultado En Marega Viso Ahí está En fin Porto 45 Sporting 43 Benfica 40 Está la liga Que arde Sobre el Real Madrid Monerreal Volta Empata Efica A 16 puntos De Barcelona O sea que esto es noticia mundial El ridículo que está haciendo el Madrid en liga Es ridículo mundial Se entera todo el mundo Desgraciadamente Vamos a ver Señoras y señores Olé De Argentina Pone Cudet Con Olé Si gano sin jugar bien No me voy completo Como quiere Asurrazin El nuevo DT Protagonista Que recupere arriba Posesión y buen juego El fútbol Según Chacho Dice aquí Y tengo dos cracks Hay que llevarles La pelota Dice Arriba Llegó Mauro Zárate Historia de un gran amor Un millar de Fortineros Fortineros Fue a Ezeiza A recibir el crack Que viene a dar una mano Mauro Zárate Que ya tiene una edad Joder Tela marinera No sé la edad que tendrá Pero Lleva mil años jugando Para terminar El diario Cancha de México Para terminar la sección Pone Abren las alas Los colores no se olvidan Con golazo En la América Acaba con maldiciones Segunda victoria En Querétaro En 10 juegos Y rompe Ayuno de 413 minutos Sin anotaciones En fin Y viene lo mejor Abajo Hablan de los playoffs De fútbol americano Bueno señores Quiero agradecer Siempre el apoyo Que me dais Con los me gustas Ya sabéis que son importantísimos Para dar a conocer El canal un poquito más Para salir un poco Del sótano Donde vivimos Los youtubers Pequeños Que no tenemos Manera de darnos A conocer Así que siempre Se agradece el apoyo Con vuestros likes Aparte que significa Que os gusta la sección Y son totalmente gratuitos Ya sabemos que ya han empezado Las rebajas Pero aquí de rebajas Siempre estamos Un saludo para todos Y nos vemos En el próximo vídeo Bye bye Y a la Madrid A pesar de Como estamos Señores Y nos vemos Gracias.